Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. En este capítulo 1. Busquemos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos una vez más por tu santa palabra y por la bendición que es para nuestros corazones. Señor, hay muchas cosas que podemos hacer solos, pero nada podemos hacer sin tu palabra santa. Por eso estamos buscándote para pedirte la bendición que necesitamos. Señor, ayúdanos a apropiarnos de tu palabra, a aplicarla a nuestras vidas y a transmitirla a nuestros hermanos. Oramos por aquellos que están en necesidad y enfermos en el día de hoy. Señor, sosténles y ten misericordia de ellos. Haz que este día sea de descanso, de renuevo de sus fuerzas y de bendición para ellos. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En nuestro estudio de capítulo 1 hemos observado cómo Dios va pronunciando juicios a través de su profeta Amós sobre seis naciones gentiles. Y Él nos da las razones para cada pronunciamiento de esos juicios. Vamos ahora a avanzar y leer versículos 6 al 8. Dice así, Gaza es mencionada dos veces y el juicio es pronunciado contra ella porque era la capital de Filistea. Era un popular centro comercial conocido ampliamente por su intensa actividad. ¿Sabe? En la actualidad la ciudad de Gaza y la franja de Gaza aparecen a diario en los noticieros. Aquella tierra de los filisteos hoy está ocupada por los palestinos. En aquellos días el gran pecado de los filisteos fue el comercio de esclavos. Compraban y vendían mujeres jóvenes como esclavas a los edomitas para prostitución. Ahora, eso era y es algo muy malvado a los ojos de Dios. Y por esa maldad Dios dijo que enviaría fuego de juicio contra la nación toda, especialmente contra los palacios de Gaza. Por otro lado, debemos observar que la ciudad llamada Gat no es mencionada por Amos, porque esa ciudad por aquellos días había sido destruida por el rey de Judá llamado Eusías. Eso lo tenemos registrado en el segundo libro de Crónicas 26.6. De todos modos, la tierra de los filisteos tiene un juicio pronunciado por Dios mismo. Ahora, estimado oyente, imagine a un predicador campesino, cuidador de ganado y cosechador de higos silvestres, llegando a la ciudad y diciendo que tiene un mensaje de Dios para proclamar. Estoy seguro que ellos dirían que este hombre sonaba como gruñido o crujido o que era un chiflado realmente. Pero Amos tenía un mensaje divinamente inspirado y cuando abría su boca ciertamente decía algo. Y eso es algo que no puede ser dicho de muchos predicadores, que cuando abrimos la boca ciertamente decimos algo. A propósito, un hombre escuchó a un joven predicador hace un tiempo atrás y me dijo, mire, yo he escuchado predicar y predicar, pero él es diferente. Y yo le dije, ¿y qué es diferente en él? Me respondió, cuando él abre su boca dice algo. Bien, cuando Amos abría su boca decía algo y la gente de la tierra de Filisteas sabía que ese era un mensaje que provenía de Dios. De algún modo, cuando un hombre predica la palabra de Dios, esa palabra es acompañada con poder. Y aun si tú eres un enemigo de Dios, aun si tú estás combatiendo la palabra de Dios, aun si tú estás resistiendo al Señor Jesucristo, tú no puedes negar que hay cierto poder en ese mensaje. En Hebreos 4.2 se dice, Amos estaba predicando la palabra de Dios. No importa lo que aquellos filisteos pensaban acerca de Amos, ellos tenían que admitir que allí había un hombre que conocía cuáles eran nuestros pecados. Alguien se lo tendría que haber dicho para que los supiera. Esto me hace recordar cuando yo estaba predicando en una conferencia y después de una reunión un hombre se me acercó y me dijo, ¿ha estado alguien hablándole de mí? Y yo le dije, caballero, yo ni siquiera lo conozco, ni siquiera conozco su nombre. Bien, él dijo, durante su predicación y enseñanza yo estuve sentado y pensé que alguien debe haberle hablado acerca de mí. ¿Usted realmente golpeó justo donde yo estaba? Bueno, en realidad había sido la palabra de Dios. Usted puede ver, aun pese a que yo no conocía a aquel hombre, y ni él me había escuchado ni siquiera me había visto antes. Él conoció que mi mensaje provenía de Dios y le llegó directamente. Ahora bien, vamos a avanzar hacia versículos 9 y 10, y encontramos allí la tercera de las naciones gentiles, Fenicia. Permítame leerle estos versículos. Versículos 9 y 10. La tierra de Fenicia es una angosta franja territorial sobre el noroeste del Mediterráneo, al norte de Israel. Era bien conocida como centro comercial y sus ciudades principales eran Tiro, Sidón, Biblos, Arvid. Su capital era Tiro y allí residían sus mandatarios en los palacios, el rey y todos aquellos que tenían altos cargos bajo el rey. Pero su pecado, como el pecado de Gaza, fue comerciar esclavos con Edom, en tráfico inhumano de seres humanos. Pero añadiendo a esta maldad, ellos fueron culpables de fallar en guardar el pacto de hermanos. ¿Se dio cuenta de eso en el versículo 9? Dice, Ahora bien, ¿qué era ese pacto de hermanos? Para entenderlo, debemos observar el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 11 y 12. En esa escritura quedó establecido un solemne y fraternal pacto de hermanos entre el rey David e Irán, rey de Fenicia. Y también entre Salomón hubo pacto con el rey Irán, de Fenicia. Este factor adicional, palabras de pacto, Dios no lo pasaría por alto. Había un pacto entre pueblos y los fenicios rompieron el pacto. Ellos violaron lo acordado y Dios iba a tratar con ese pecado. Mi amigo, los pactos deben ser guardados, cumplidos. Ellos son solemnes delante de Dios. Al presente, yo pienso que la violación más común de un pacto en nuestra sociedad es romper o violar el pacto matrimonial. Pienso en cristianos profesantes y aún en cristianos verdaderos que un día estuvieron delante del altar matrimonial y se prometieron votos matrimoniales y dijeron, hasta que la muerte nos separe. Eso es un pacto, un pacto solemne. Y cuando usted rompe un pacto, no puede esperar que la bendición de Dios esté sobre usted. Ahora, por favor, gente que tiene problemas matrimoniales, escúchenme. Usted no puede correr a un abogado y romper el vínculo con su cónyuge solo porque las cosas no están andando bien. Eso sería una violación del pacto. Y cuando usted jura algo, cuando usted hace un pacto, cuando hace una promesa, usted tiene un ministro de Dios para bendecirlo con una oración y usted lo hace en presencia de su familia y tiene sus testigos y hace toda una ceremonia matrimonial. Tengo que decirle que Dios lo hace responsable. Si usted viola esa responsabilidad matrimonial, estará en problemas con Dios. Déjeme decirle también esto. La mayoría de estos matrimonios destruidos, no todos, pero la mayoría de ellos, tienen una tercera parte involucrada. Alguien ha estado jugando por los alrededores con el pecado. Puede que el marido haya estado con otra mujer o puede que la esposa haya caído con otro hombre. Y esta violación a las promesas matrimoniales, esta ruptura en el pacto, nunca es pasada por alto por Dios, ¿eh? Dios nos hace responsables. No deberíamos establecer pactos ni hacer promesas que después ni intentásemos guardar. ¡Cuidado! Aquel fue el pecado de los fenicios. Pero ahora echemos una mirada al pecado de Edom, leyendo en versículos 11 y 12. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. ¡Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Borra! Déjeme explicarle que Edom era el nombre que recibió Esaú después de vender su primogenitura, y los Edomitas eran los descendientes de Esaú. Ellos se establecieron en el sur de la tierra prometida. Para entender todo esto debemos regresar y leer capítulos 25 y 26 del libro de Génesis. Dios le cambió el nombre a Esaú y comenzó a llamarle Edom, de la misma manera como le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. Y de esa manera tenemos aquí los Edomitas, los descendientes de Esaú. Ahora, trazando la genealogía hasta Abraham, ellos eran hermanos de sangre con los israelitas. La clave del pecado de ellos fue la amargura, un espíritu no perdonador. Esaú nunca paró de odiar a su hermano Jacob por aquella fraudulenta obtención de la bendición y de la primogenitura. ¿Lo recuerda? Quedó escrito en Génesis 27, y pienso que lo tenemos resumido en los versículos 11 y 12 de Amós, capítulo 1. Porque leemos allí, En otras palabras, Esaú nunca paró de odiar a su hermano Jacob y esta amargura fue heredada por su posteridad. La persona que concede que el odio alimente su corazón es un candidato al juicio de Dios. Y amados oyentes, quiero ser muy franco en esto. Aprenda de estos dos versículos. Amós, capítulo 1, versículos 11 y 12. La persona, hombre o mujer, que permite que el odio nutra su corazón, es un candidato al juicio de Dios. Alguien ha dicho, cuando no fluye perdón en el ámbito humano, no puede bajar el perdón desde Dios. Y sin ir más lejos, esa fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el llamado Sermón del Monte. Allí en Mateo, capítulos 5 al 7, el primer gran discurso del reino de nuestro Señor. Observe, y en el capítulo 6 y versículos 14 y 15 de Mateo, leo, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Usted puede ver entonces que Dios no tolera a una persona de espíritu amargo y no perdonador. Cuando hay odio en el corazón, Dios ciertamente no bendecirá a la persona. Esaú agregó combustible a su ira, violó todo sentimiento, todo afecto natural para con su hermano. Y Dios registró por escrito el mal proceder de Esaú. Mi amigo, si Esaú rehusó perdonar, ¿cómo podía clamar que le perdonaran a él? No hubo ningún perdón para Esaú. ¿Por qué? Porque él nunca perdonó a su hermano Jacob. Es algo realmente terrible la amargura, el odio y un espíritu no perdonador en el corazón de una persona. Yo he pastoreado dos iglesias en mi vida y siempre llevo en mi recuerdo a un hombre. Un hombre rico era, pero murió odiando a otro hombre de la iglesia que él sentía que lo había ofendido. Yo traté de resolver el problema. Cuando llegué a ser pastor, le pregunté a la gente qué andaba mal en la iglesia. Y muchos me dijeron, el hermano tal no se habla con el hermano tal. Ellos no se han hablado por años. Entonces fui a hablar con uno de los hombres y le dije, ¿así son las cosas? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, ¿ha tratado de reconciliarse con el hermano? Entonces me dijo, yo no quiero reconciliarme con él. Él me ha agraviado y no quiero perdonárselo. Entonces fui al segundo hombre y lo confronté. Yo le dije, ¿es cierto que usted y el hermano tal han estado peleados por años? Bien, me dijo, nosotros no nos hablamos. Y le dije, ¿qué pasó? Tuvimos un malentendido. Yo dije varias cosas que no debería haberlas dicho. Entonces le dije, ¿está usted arrepentido de lo que le dijo? Y él dijo, sí, ciertamente. Y yo le dije, ¿alguna vez se lo dijo al hermano? Y me respondió, traté de acercarme a él, pero no me quiso escuchar. Así que volví para hablar con el primer hombre y le dije, fui a visitar al otro hermano y reconoce que algunos años atrás tuvieron un problema y que dijo algunas cosas que le ofendieron a usted. Entonces me cortó y me respondió con bronca, claro que lo hizo y no voy a perdonarle. Pero entonces le dije, ¿supo usted que él lamenta lo que hizo? Y me dijo, es demasiado tarde para lamentarlo. Entonces le dije, pero él quiere decirle personalmente que lo lamenta y quiere pedirle disculpas. Y me dijo, no quiero volver a ver a ese hombre mientras viva. ¿Sabe una cosa? Aquel hombre rico que tenía esa amargura, ese odio, ese espíritu no perdonador, murió odiando a aquel otro que lo había ofendido. El que había procedido mal estaba dispuesto a pedirle perdón cara a cara, pero aquel hombre murió y tuvo que enfrentar a Dios con ese terrible pecado en su conciencia. Mis queridos oyentes, es una cosa terrible para un ser humano vivir y morir de esta manera. Y si yo estoy hablando a alguien hoy que siente que ha sido ofendido y que ha tenido un espíritu no perdonador, por favor le pido arregle cuentas con Dios. No se demore, no te demores. Corrige tu actitud y Dios te bendecirá por ello. Ahora, volviendo al libro de Amós, vamos a considerar a otra nación de los gentiles, la número 5, la nación llamada Amón. En versículos 13 al 15 leemos, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galahad que estaban embarazadas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso y su rey irá en cautiverio. Él y todos sus príncipes, dice Jehová. Bueno, creo que la primera vez que aparece el nombre Amón en la Biblia es en Génesis 19.38. Él fue hijo de Lot en una relación de incesto con su hija menor. Y los amonitas fueron hostiles contra la nación de Israel y frecuentemente se aliaban a otras naciones enemigas de Israel. Les dejo unos pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de esto. Tome nota, por favor, Deuteronomio 23, 3 al 4, Jueces 3, 13, y Segundo Libro de Samuel 10, versículos 1 al 19. Amós denunció una de las peores maldades de los amonitas, un trato cruel e inhumano para con las mujeres que estaban esperando sus bebés. Eso leemos en el versículo 13. Recuerda, tanto Faraón en Éxodo 1 como Herodes en Mateo 2 fueron reyes que ordenaron infanticidios, matanza de niños. Este malvado trato sobre minorías oprimidas trajo sobre ellos severa retribución de Dios. Ahora, en este pasaje, el objeto principal de juicio es Rabá. Era la ciudad capital de los amonitas. Tanto el rey como sus palacios iban a caer bajo el juicio de Dios. El nombre moderno para esa ciudad es Amán. Dios juzgó a aquella nación por causa de su horrible pecado. Imagine asesinar madres con sus hijitos para destruir esa gente a fin de que la nación, los amonitas, pudiesen alzarse con el triunfo. Ahora, piense, mi amigo, el asesinato de niños en el vientre de sus madres es ciertamente un pecado que Dios aborrece. Reconozco que esta es una cruel y sangrienta escena de asesinos en la historia, pero también entiendo que muchos abortos no son menos que asesinatos en el presente, hoy. Y pienso que cada niño tiene el derecho de vivir. Solo Dios puede dar la vida y solo Dios puede determinar cuando una vida cesa o expira. Ese fue el terrible pecado de los amonitas y el severo juicio de Dios. Ahora llegamos a la última de las naciones gentiles, y esa nación es Moab. En el capítulo 2 del libro de Amós, y en versículos 1 al 3, leemos de esta manera. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. ¿Cuál es el pecado que se le reprocha a Moab? Bueno, la venganza de Moab contra Edom alcanzó una vergonzosa profundidad de depravación cuando él abrió la tumba del rey de Edom, quemó sus huesos y usó las cenizas para mezclarlas allí en un mortero. Esa atrocidad fue un nuevo agravamiento en el despliegue de aquella injusticia social. Pero déjeme decirle que venganza descontrolada y odio son hoy en día algo como aquello. Envenena a personas en sus mentes y corazones con inflamante amargura, y tal venganza hiere al agresor más de lo que es herida la persona odiada. El día en que Moab abrió la tumba del rey de Edom, firmó su propio documento de muerte. Amos dice en capítulo 2 y versículo 2, El pecado de Moab fue como un boomerang y el mensaje de Amos debería alertarnos a cada uno de nosotros. Cuando lleguemos a Amos capítulo 4 y versículo 12, nos enfrentaremos a la siguiente declaración. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Márquelo desde ahora, por favor, en su Biblia. Amos 4.12 Moab no estaba preparado para encontrarse con Dios, pero el día del encuentro no se demora. Ahora, miremos atrás a los seis pecados de estas seis naciones gentiles y observaremos que todos fueron pecados de injusticia social. Querido oyente, nosotros somos guarda de nuestro hermano o prójimo. No todos tenemos el mismo color de piel, ni el mismo trasfondo religioso, ni la misma nacionalidad, ni las mismas tradiciones y costumbres, pero todos somos seres humanos. Todos somos creación de Dios y ninguno tiene derecho de infligir injusticia social sobre otros. Aquellos que lo hacen deliberadamente serán juzgados por Dios. Es una tragedia para cada uno de nosotros vivir meramente por lo temporal de esta vida en esta tierra. La eternidad es un largo tiempo y el juicio ciertamente llega pronto. Por lo tanto, debe haber bondad y consideración por las demás personas. Y si no miramos por nosotros mismos, llegaremos a estados de caos y guerras civiles y otros males. Debemos guardarnos de todo esto y nosotros los cristianos debemos tomar la iniciativa. No debemos llegar a ser culpados por Dios de injusticia social hacia nuestro prójimo. No es nuestro privilegio ni nuestra prerrogativa destruir a otras personas. No, la vida pertenece a Dios y sólo Dios tiene el derecho de decidir cuándo culmina. Bueno, de este modo hemos concluido con los juicios de Dios sobre las seis naciones gentiles. Y en nuestro próximo estudio vamos a considerar los juicios de Dios sobre Judá y sobre Israel, el reino del sur y el reino del norte. Será hasta nuestro próximo programa si Dios quiere. Dios le bendiga ricamente, querido amigo. Por favor, háganos saber acerca de usted. Le animamos a que nos escriba justo ahora al terminar nuestro programa. Hasta que nos volvamos a encontrar a través de este espacio radial, permanezcan mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor, Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet, www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.